¿Cómo serás tú, Raulín Rodríguez? Le doy gracias a mi madre, a mis hermanos, a mis hijos, a mi tierra hermosa, República Dominicana, que por más de 25 años me ha apoyado en una carrera que vengo haciendo desde el campo donde nací. Me quedé a vivir en mi tierra para luchar por mi pueblo y así lo estoy haciendo y también llevo una carrera hermosa. Gracias a todos ustedes, dominicanos. Gracias.